Tenía muchas ganas de hacer pipí Yo en lo personal evito ir a los baños de la escuela Y si lo hago, procuro ir con mis amigas Pero justamente ese día faltaba mucho para el descanso Así que no me quedo de otra más que ir en medio de la clase Sí, cuando ningún maestro andaba por los pasillos Recuerden esto, es importante El punto es que llegué a los baños que, cabe recalcar, en ese momento estaban vacíos Entré a un cubículo y aunque no me tardé ni tres minutos Cuando intenté salir, había alguien tapándome el paso Era Marianita Era Marianita La saludé y le dije, con permiso Pero ella puso sus manos entre la puerta y la pared del cubículo Acorralándome dentro de este Uy, como que Marianita le iba a bulear Me preguntó si yo tenía novio Dame tu shanguish Me preguntó si yo tenía novio, yo le dije que no Pero aún así comenzó a regañarme Me dijo que yo estaba muy chiquita para tener novio Me cerró la puerta en la jeta Aunque le digo que no Sí, aunque le digo que no ¿Tienes novio? No, Marianita, muy mal No seas eso Muy chiquita para tener novio Justo esa es esta interacción Tú sabes, Marianita Como Marianita estaba recargada en el extremo de la puerta Pude pasarme por la esquina sin que me... Ah, me salté algo, me salté algo ¿A dónde vas? Ya que poco puros diálogos Para que las dejan Y en eso Marianita se pronuncia racista ¿Te llevas con algún necroide? Yo le dije que sí, que era importante la diversidad Pero ella insistió en que no eran iguales Los negros no son iguales Estamos haciéndole la peor campaña publicitaria de la pobre Marianita Completamente al revés Ella solamente está en contra de los novios Exacto Me dijo que yo estaba muy chiquita para tener novio Me cerró la puerta en la jeta Y después de decir ¿Estás castigada? Se recargó en ella para que no se pudiera abrir Se cerró la castiga Mi brillantemente... Que suelen comer bien Moverla de ahí Ha sido complicado, ¿no? Sí, sí tienen que ser grandes Sí, son grandes Mi brillantemente de entonces Trece años Ejecutó la idea más coherente que se le ocurrió Pasarse por el espacio debajo de la puerta Como Marianita estaba recargada en el extremo de la puerta Pude pasarme por la esquina sin que me viera Ya Me arrastré con cuidado y en silencio Intentando no llamar su atención Me sentía el Dr. Grant en Jurassic Park Tratando de que el chingado tiranosaurio no se lo tragara Pero desgraciadamente Marianita me vio cuando solo tenía afuera de la cintura para arriba Me empezó a gritar y a regañar Me agarró del chongo Y me empezó a sacudir y pegar en la cabeza Y también es el caso que haces Marianita Por favor Ya no me sientes No tengo novio, Marianita Te lo juro por mi vida Muy mal No, pero es que ya parece entonces Marianita le está rompiendo Sí, ya le está rompiendo a su madre Ya le agarró el chongo y le está pegando De nuevo, Marianita, que yo ya No voy a tener novios nunca Te lo juro, Marianita Me agarró del chongo y me empezó a sacudir Y pegar en la cabeza Yo no podía hacerle nada Porque si algo le pasaba Me iban a echar la cagadota a mí Aún y cuando ella era la que parecía Que me quería dejar pelona Obviamente me puse a gritar Pero como dije Estábamos en hora clase Así que los maestros no oían nada Porque estaban dentro de sus salones En su pedo Además de que los baños Estaban algo alejados de las aulas También si tú eres la maestra de Marianita Cuando se fue al baño Y no ha regresado en un rato Y escuchas gritos Y dices Voy a ver cómo está Marianita Déjame checo qué pasó Déjame ver si Marianita Sí fue a cagar O si anda otra vez Castigando gente Obviamente me puse a gritar Pero como dije Estamos en hora de clase No fue hasta que un intendente Escuchó mis gritos Que entró corriendo a rescatarme Afortunadamente Él le rompió su verga a Marianita No, no, no Ay no No, ¿dónde dije la anécdota? No Ah, pero así las tengo Ahora les di screenshot Para no perderlas Este No fue hasta que un intendente Una intendente Ah, era mujer Una intendente Escuchó mis gritos Que entró corriendo a rescatarme Se llevaron a Marianita Con la trabajadora social Y a mí me dieron unos chetos morados De la cafetería Como disculpa Ah, unos chetos morados Un gran mil pa' todos Sí, sí Marianita va a regañar a la prefecta Ajá Le va a valer verga Que le están diciendo Y esta ya trae sus chetos Sus chetos nuevos Esta ya en lo que se chinga Sus chetos Ya nada más ve que Marianita Ya castigó a la directora también Sí, ya le está engrapando los dedos Ve la foto Ve Llega Llega la dirección Y ve la foto de la directora Con su esposo Se pone loca Marianita ¿Qué pasó, Marianita? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, peneja? ¿Cómo explica esto? ¡Explica esto! ¡Este esposo, Marianita! ¡Pinche cusca, pinche puta! Ay, con este mirón ya vengo tapalso Nos podemos despedir Sí, me gusta Martín Nos vemos, amigos